Panza llena, corazón contento. ¿Qué es? Así decimos acá en la tierra. Yo tengo un agujero en el estombo. Eso dicen también acá en la tierra cuando sienten angustia, ¿no? ¿Me pueden decir qué hacemos ahora? Estamos acéfalos. No tenemos a Ian y es lo más importante que tenemos. Lo que vaya a pasar va a ser lo mejor. Consuelo de tontos. Eso también lo aprendí yo en la tierra. ¿Qué sorpresa? Yo no sabía que los seres de luz se deprimían. ¿Vos sabías, Meri? No es angustia. Es... ¿Qué pasa, Ian? Esperen, déjenla hablar. La guerra comenzó. Ay, me olvidé la cámara. ¿Habrá cambiado acá el registro civil? No sé. ¿Qué es esto? Un juzgado de menores. ¿Y qué hacemos acá? Loprete. Ulloa, ¿cómo está? Bien, es ella. Ella es la madre. Tiene toda la documentación acá. Mucho gusto. Soy Aníbal Loprete, asesor legal del Instituto para Menores Santa María de Luján. Acá está la orden del juez Quina. Tienen que acompañar al correccional a prestar declaración. ¿Qué está pasando? Su hija está acusada de secuestro extorsivo de Mara Ulloa, señora. ¿Qué? ¿Me denunciaste? Hice lo que corresponde. ¿Vos secuestraste a la hija? Tienen que acompañar a las dos, por favor. No, 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 pero me hiciste. Pero no, no, no. ¡Dios, no! Ellos vienen de todas partes. Nadie sabe dónde están, porque son muchos. Son todos. Y están en cualquier lugar. ¡Acá, nada, acá! ¡Acá, nada, acá! ¡Untame! ¿Qué hacen? No, no me pueden cerrar así. ¡Ahí, tómatela! ¡Ey, abrime! ¡Evo, abrime! ¡Llamen a Matías Arce! ¡Ey! Se alimentan de nuestro miedo. De nuestro dolor. ¡Choy! Pol, por favor, ya lo hablamos. Sí, 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 ya sé. Pero hay algo que vos no me dejaste decirte, ¿sabés? Acá tengo la resolución del juez. Te la hago corta, Azul. Me dio la potestad. Se la sacó Matilda. ¿Qué? Estás a mi cargo. Y no solo eso, sino que me pidió que te cuide porque vos sufrís una anorexia compulsiva, Azulcita. Y hay que internarte. Y eso es lo que voy a hacer, ¿sabés? Pol, vos no podés hacer esto. Ah, ¿no? Procedan, por favor. Están llegando. Cada vez son más. ¡Fuérdeme! Están oscureciendo el mundo. Asfixiando su luz. Yo no voy a dejar que arruines tu vida, ¿sabés, mi amor? Menos por la complicidad de tu padre. Él quiere vivir lo que no fue a través tuyo. Yo no voy a dejar que te hagas cargo de su fracaso. Yo te voy a cuidar. Te voy a proteger. No te preocupes. Sus caballos avanzan. Sus torres disparan. Sus peones son leales y ciegos. ¡Suéltame, loca! ¡Suéltame! Yo tengo familia. Mirá, querido. Vos y yo teníamos un trato, ¿sí? Vos pertenecés a este lugar. ¿Está claro? Cuando me necesitas, laburás, ganás unos mangos y después te vas. No es así, pendejo, ¿eh? No es así. ¡Suéltame! Vos tenés que laburar acá. Laburá. Solo destruyen, dejando a su paso dolor y despojos. ¡Venecia! ¡Venecia! ¡No! ¡Venecia! ¡Venecia! Atacarán las piezas vitales al corazón mismo del Ejército de la Luz. Pero siempre hay un faro, una luz en el medio de la oscuridad. La luz está lista para desplegar su ficha sobre el tablero. La luz es brillante y cálida. Iré a buscarte al hondo. ¡Te voy a meter presa! ¡Andate! ¡Andate! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Que no me toques! Iré a buscarte en ti mismo En el barro o el abismo Iré a buscarte aunque duela Aunque te pierda y no sienta Iré 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 a buscarte a tu infierno Allí donde quema el miedo Iré a buscarte en lo oscuro Iré a buscarte en lo oscuro Por un sendero inseguro Iré a buscarte, no temas Que en mi caída Que en mi caída tú vuelas Que en mi caída tú vuelas El dolor no solo mortifica También despierta Iré a encontrarte en tus sombras En donde nadie te encontrar En donde nadie te encontrará Iré a calmarte el deseo Y haré alquimia en tus sueños La luz se hace acción Iré a buscarte en tu mente Tan confundida en tu mente La guerra comenzó Y solo habrá un vencedor Y solo habrá un vencedor Aliado seré Tu escudo seré Tu seguro, tu protector